Dulceros de calabaza para Halloween Recortamos de una botella de plástico la parte de abajo y pintaremos esta de color naranja. Ahora tomamos algunos detalles como ojos y boca para agregar a nuestro dulcero y los pegamos. Por último realizamos dos agujeros e introducimos en ellos un alambre que nos sirve para sostener nuestro dulcero. ¡Y listo! Ahora podremos llenarlos de muchos dulces.